Estudiando Vale, indícame las partes de una célula Sí, mira, el núcleo, la mitocondria Vale El citoplasma, retículo endoplasmático liso y grueso Y ya está Muy bien, Karen, yo te lo sabré súper bien Vas a probar con un 10 Niños de ahora, estudiando Complete, complete de sentencias Matando exagén eventualmente ¿Cómo no te vas a entrar de nada, Raúl? Vamos a ver, hermana, escucha Complete de sentencias With the core of the world ¿Qué es eso, Tronco? Vamos a ver, Raúl, aquí el problema es que estás todo muy oscuro Te falta luz, te falta luz Que estás aquí, que no ves nada, hombre No, no, ¿qué haces, Tronco? Pero no me pongas tanta luz, hermana, que me quedo cegante Que te ponga la lamparita Pero qué me ha dado la luz, mamá, que me voy a sorprender igual, Tronco No, no, párate, hermano, yo sé de lo que me hace falta ¿Dónde vas? Un poquito de música relajante para estudiar Cuando la profesora se pone mala de la garganta A ver, hola, segundo C, ¿me escucháis? Sí A ver, como podéis comprobar, hoy la voz la tengo un poquito regulinche, ¿vale? La tengo un poquito regulinche, así que os pido, por favor, que me respetéis, ¿vale? Hoy más que nunca la tenéis que respetar Ay, pobrecita Porque tengo la voz muy mala, así que por favor os pido que hoy no habléis, ¿vale? No me gustaría mandar callar a nadie hoy, ¿vale? Así que por favor, todo sencillez, ¿vale? Como podéis comprobar, estoy muy enferma, ¿vale? Así que venga, que empiece la clase Bueno, hoy vamos a estudiar el mapamundis que tiene detrás Paula, ¿vale? No sé si lo veis todos, ¿lo veis? Sí, pues vamos a estudiar todas y cada una de las capitales del mapamundis A ver, Paula, bonita, ¿le vas a decir la capital de Madagascar? ¿Eh? ¿Yo? No, pero no mires el mapa, hija No, no, no No me la sé, profe No te la sabes, muy bien, bonita Tienes un negativo ¡Ay, qué asco, profe! Y bueno, después de este pequeño infortunio Vamos a contar lo que hemos hecho durante las vacaciones, ¿vale? Así que venga, ¿quién quiere empezar? Todos a la vez no, ¿eh? Todos a la vez no Venga, Paula, empieza tú Pues yo y mi familia hemos estado este verano en las Islas Maldivas Y hemos estado, uy Y hemos estado buceando por todo el océano Índico Y hemos visto triburones blancos, ballenas Hemos visto un montón de triburones martillo ¿Martillo? Eh, venga Santi, continúa tú ¿Qué has hecho estas vacaciones? Eh, bueno, yo es que, bueno, yo me he ido a la playa con mi abuela ¡Ah, qué aburrimiento, hermano! Eh, Rulas, no te rías tanto que a ti te han robado la moto Debe ser él ¿Quién es, profe? Bueno, es que esto no os lo había contado Pero este curso viene un alumno nuevo ¿Qué dices? Por favor, pasa, pasa ¡Zumor! Cuando te regalan un perro ¡Javier! ¡Feliz cumpleaños! Mamá, ¿qué traes ahí? ¿Qué? Bueno, un regalito, Javi, hijo ¡Qué bien! Toma corazón ¡Oh, oh, oh! ¡Qué grande! Ahí va, pero tiene agujeros ¿Qué es esto? Bueno, un regalito que te hemos hecho tu padre Ya porque te queremos un montón ¡Eh, sí, sí! ¡Venga, ábrelo, niño! ¡Eh, sí, sí! ¡Voy, voy! ¡Ahí va! ¡Un perrete como el que querías, Javi! Sí, pero yo lo quería más grande ¿Eh? ¿No te gusta o qué? No, yo lo quería más grande ¿Pero cómo es que más grande? ¿Tú sabes lo que caga eso? ¿Qué quieres? ¿Que se nos llene de zurrillo el salón o qué? Oye, una pregunta ¿Estos bombones dónde los habéis comprado? ¡Están muy ricos! ¡Hola! ¡Que es una caca del perro! ¡Mamá! ¡Cuidado con la vieja que se ha comido la mierda! Niños de antes, cuando les regañan Mira, te voy a dejar aquí todos los platos del guarro este ¡Javier, vuelto tres! ¡Que vengas ahora a coger los platos ya! ¡Voy! ¡Uno! ¡Ya voy, ya voy! ¡No! ¡Va a llegar a tres! ¡Va a llegar a tres! ¡Dos y medio! ¡Que no, que estoy llegando! ¡Javier, como llega a tres! ¡Que te vas a enterar! ¡Que te vas a enterar! ¡Ya! ¡Mira, te has liberado! ¡Te has liberado, muchachos! ¡Mamá, hombre! ¡Que vengo ayer y he trabajado! ¡Mamá, hombre! ¡Ya no pa' que me caiga! ¡Que vengo! ¡Que vengo! ¡Que vengo! ¡Que vengo ya! Niños de ahora, cuando les regañan ¡Joder, tronco! ¡Tengo todo el hambre! ¡Joder, tronco! ¡Tengo todo el hambre! ¡Hijo, párate, que estoy en mitad de una reunión! ¡Cuenta a tres pa' que bajes a hacerme la comida! ¡¿Te quieres callar, Raúl?! Discúlpame, don Carlos, que está ahí el hijo molestando. ¡Una! ¿Qué estás contando hasta tres? Escúchame, me estoy haciendo pillar a vengo, ¿vale? ¡Dos! ¡Acho, espérate, que estoy bajando! ¡Te juro que como ya va a tres, te enchufo, ¿eh?